Mi abuelo, Javier Lubio Castro, fue la primera persona que creyó en mí, que le dio un potencial y sé que no está aquí conmigo, pero yo sé que sí está a su manera y Abu, sé que estás escuchándome, no me voy a cansar nunca de agradecerte todo el apoyo y todo el amor que me diste y cómo me impulsaste a estar hoy aquí con todos ustedes. Te amo y te extraño todos los días. Bueno, pues aquí está el inolvidable Javier Castro y aquí está su nieta, ahora resulta. ¿Cómo estás? Muy bien, qué bonito video. Qué gusto verte. Igualmente, muchas gracias. Además, hija de Javier, pero nieta de Javier, hija de Daniela y de Gustavo. Y era inevitable esto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que todavía me cuesta un poquito. ¿Por qué? Porque, ya ando muy sensible, perdón. Este, no sé, la música me recuerda mucho a él y él fue la primera persona que creyó en mí y que me impulsaba todos los días a que yo siguiera mis sueños y que luchara por estar aquí cumpliendo un sueño que es por él y hoy es por él y siempre va a ser por él. Entonces, no sé, verlo, el cantar ahorita en el video me movió mucho. Mira, mira esto. Gracias. Gracias. Y bueno, ya pasamos por tu abuelo. Sí. Está bien. Por tu mamá, Daniela. ¿Tu papá no canta? No. Ah, bueno, bueno. No. No, mi papá no canta, pero me apoya muchísimo y nos apoya a mí y a mi hermana en todo, la verdad. Lo agradezco mucho, se lo agradezco mucho. Y fíjate que son una gran pareja, son dos buenas personas, yo a tu mamá la quiero mucho hace muchos años, a tu, bueno, bueno. Yo llegué a cantar con los hermanos Castro. Digo, no, en un espectáculo, pero sí una mañana, bueno, una noche, pero ya tarde, ya temprano. Qué padre. Los quería mucho y siempre los admiré. Sí. Y tú arrancas con qué? Arranco con mi primer sencillo, Si te miro. Es una composición y una canción hecha 100% por Horacio Palencia. Voy de la mano de él y la verdad me siento muy afortunada y muy privilegiada por tener esa oportunidad. Puedes ser que ese último beso no muy bien me dejó. Puedes ser que lo que tú me hiciste esa noche me dolió. Decirme adiós no te importó. Ahora sé, ahora entiendo que cuando te fuiste gané más. Se acabó, ya ahorré tus mensajes, ya no me dueles más. No, no me vuelvas a llamar. Y si te miro otra vez, no, será solo para agradecerte. Si te fuiste tú y me llegó la suerte, ahora me río, porque contigo todo por mi amor. Alexia Castro. Es que te veo y luego te veo aquí, yo te conocí de pequeñita, ¿sí? Sí. Y ahora veo el video y te dije, pues que sí, no, si pasa el tiempo, ya ha gustado. Sí. Sí, pero muy exitosa, muy bien. Muchas gracias. Sí, la verdad estoy muy contenta de ya haber dado este primer paso en mi carrera y ir para adelante. ¿Cuál es el paso dos? El paso dos, mantenerme, seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguirme preparando, seguir haciendo música. Yo creo que ese es el paso dos. Y sobre todo el esfuerzo. Aquí lo fundamental es, perdón, fíjate, me decía mi Gabriel García Márquez cuando hablábamos, para ser un escritor, le paro, si siempre me preguntan qué hay que tener para ser un buen escritor, y me decía un par de buenas pompas, ¿sí? Para estar sentado ocho horas o nueve horas al día en la máquina de escribir, porque esto es más transpiración que inspiración. Sí. Que es lo que yo te pasaría a ti. Claro, y es mucha dedicación el mantener, o sea, el aguantar como este ritmo, ¿no? Y estar en esta carrera que no es fácil, es de estar atrás, luchando por eso, yo creo. No, no, está convencida. Y a ella, fíjate, en un momento va a estar la Cecilia Tocen aquí, que lo va a estar cumpliendo 45 años. Yo la conozco desde que empezó. Sí. Sí. Y es un ejemplo, yo creo, Alexa, para ti, a seguir. Sí. Es el oficio, el oficio, el oficio, el oficio, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo. Él no hay amigos, él no hay fiesta, él no hay sábados, él no hay domingos, no tendrás noche vieja, ni año nuevo, quizá tampoco navidades, el viajar, el trabajar. Completamente. La familia es la gran damnificada. Sí. ¿Por qué? Porque lo tuyo y lo tuyo, Cecilia, es como lo mío. Sí. Uno tiene que amar esto, lo que hace, por encima de todas las cosas. Totalmente. Sí. Y solo así. Sí. Y lo amo. ¿Sí? Lo amo y estoy dispuesta a seguir, y a seguir, y a seguir, y a seguir. Bueno, pues yo espero que pronto vuelvas, ya no con tu debut, sino con tu primer paso de consolidación. Sí. ¿Estás de acuerdo? Yo también, sí. Bueno, dale un beso a tu mamá, por favor. Yo le digo, de tu parte. Sí, con todo cariño. Muchas gracias. Gustavo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta joven Castro, de la delicia de los Castro. Gracias. ¡Gracias!